Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre un concurso para piano, un concurso que se hace aquí en México, en la Ciudad de México, en donde yo vivo. Hoy les voy a hablar del concurso de piano Angélica Morales Yamaha, que es un concurso que se hace cada tres años y es probablemente el concurso más importante de aquí de México. Si no el más importante, al menos sí uno de los dos más importantes, tanto por los premios como por, digamos, la escala del concurso, lo difícil que es participar. El concurso se llama Angélica Morales en honor a una pianista mexicana que tuvo una trayectoria bastante importante, una de las más importantes pianistas aquí en México. Y bueno, Yamaha es la marca que patrocina este concurso, son los que otorgan parte de los premios y además son los que prestan los pianos para que se pueda hacer el concurso, para que los participantes toquen en ellos. Y este video no lo patrocina Yamaha, pero me parece importante mencionarlo porque los videos que van a ver del concurso, en donde hablan los participantes, son videos que están en la página de Facebook de Yamaha, son videos que ellos grabaron. Y creo que es muy importante darle difusión a todas estas cosas porque muchas veces no nos enteramos tanto, incluso la gente que es parte del medio musical, que es parte del medio pianístico, luego no se entera tanto de estos eventos y yo creo que sí es muy importante esa difusión. Pero bueno, el concurso entonces consta de dos eliminatorias, una semifinal y una final. En el concurso hay alrededor de unos 35 participantes, a veces más, a veces menos. Y bueno, para que se den una idea de la dificultad de este concurso, en la pantalla están viendo los programas que tocaron los cuatro finalistas a lo largo de todo este. Como pueden ver, cada eliminatoria es bastante pesada y en la semifinal tienen que tocar un concierto para piano y orquesta, acompañados por un segundo piano. Para que los que sean seleccionados a tocar en la final toquen este mismo concierto, pero ahora ya con la Orquesta Sinfónica Nacional, y además en el que es probablemente el recinto más importante de la música aquí en México, que es el Palacio de Bellas Artes. El primer lugar del concurso se lleva un premio de 100 mil pesos, que son alrededor de unos 5 mil dólares americanos, y un piano de cola patrocinado también por Yamaha. El segundo y tercer lugar se llevan premios también en efectivo, que son bastante cuantitativos, como el del primer lugar. Y también hay algunos otros premios, como el premio a la mejor interpretación de Bach, que por cierto este año lo ganó una compañera de la facultad, y un premio también a la mejor interpretación de la pieza obligatoria. En esta ocasión yo no pude ir a ver las eliminatorias, pero pude ir a ver la final. Normalmente a la final de este concurso pasan solo tres participantes, pero en esta ocasión, en la semifinal, hubo seis concursantes, y para la final escogieron a cuatro pianistas para tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional. En esta ocasión los cuatro finalistas fueron Ángel López López, que tocó el concierto para piano y orquesta número uno de Liszt. ¡Gracias! 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 Rashid Bernal Castillo, que tocó el concierto en sol mayor de Maurice Ravel. Hola, mi nombre es Christian Rashid Bernal Castillo, y estoy participando en el concurso Angélica Morales, el cual para mí es un gran honor tener la oportunidad y haber sido seleccionado para esta etapa que es la semifinal. Realmente es mucho tiempo de espera después de la segunda eliminatoria de una semana en cuanto a que los nervios siempre te están comiendo todo el tiempo. Yo me siento la verdad muy afortunado de haber sido seleccionado, de haber sido uno de los seis seleccionados para esta semifinal. Muchos nervios, muchos, muchos nervios como siempre, pero muy contento con el resultado de lo que he estado trabajando en todos estos meses, que realmente para mí han sido satisfactorios y afortunadamente han sido con muy, muy buenos resultados en estas eliminatorias. ¡Gracias! ¡Gracias! Saúl Ibarra Ramos, que también tocó el concierto número uno de List. Yo soy Saúl Ibarra Ramos, tengo 18 años, soy de Guadalajara, Jalisco, y llevo aproximadamente seis años estudiando en el Instituto Universitario de las Artes de Colima, con los maestros Anatoly Satín y Lada Basiliana. Sí, bueno, la experiencia a través del concurso está llena de emoción, de nervios, de ansiedad. Es una mezcla increíble de adrenalina principalmente, de tocar, de la espera de los resultados, de si pasas de ronda o te quedas, es mortal. Entonces es la verdad una experiencia muy bonita, al final todas esas emociones las aprecio mucho, y bueno, las uso a mi favor a la hora de subirme al escenario, esa adrenalina que se obtiene a través de las etapas del concurso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y finalmente Pablo Suáste Chirizola, que tocó uno de mis conciertos favoritos, el concierto número 2 de Rachmaninoff. Hola, mi nombre es Pablo Suáste Chirizola y soy semifinalista del concurso Angélica Morales, y pues muy contento de haber tenido la oportunidad de haber tocado aquí en el semifinal. El proceso, pues es que el proceso nunca acaba, hoy fue una cosa y mañana es otra, entonces uno, yo creo que es un eterno estudiante, el reto es de todos los días, todo lo que ya pasó no existe y ahora hay que pensar en adelante, en lo que viene. ¡Gracias! 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 Esta ocasión fue la segunda vez que yo pude asistir a la final de este concurso, la primera vez fue hace tres años, en la edición pasada, y siempre es muy emocionante ver a los participantes tanto por el nivel al que están tocando como por ver en un solo concierto diferentes obras para piano y orquesta que rara vez ves en un solo concierto. Además, bueno, siempre los concursos tienen como esta especie de aura un poco tensa, un poco emocionante, y en esta ocasión además disfruté mucho ir a ver la final del concurso porque fui con varios de mis compañeros pianistas de la facultad, con un grupo que son con los que más he convivido a lo largo de toda mi carrera, un grupo que incluso a veces en broma nos hacemos llamar el consejo de piano, porque bueno, a veces en WhatsApp tenemos un grupo en el que nos preguntamos cosas, cuando tenemos dudas de obras, de cualquier cosa que tenga que ver con el piano, con la música, y entonces estuvo bastante bueno discutir un poco qué pensábamos de cada participante, incluso dimos nuestro pronóstico ya que se habían terminado las participaciones de los concursantes, en lo que los jueces deliberaban, nosotros ya habíamos escogido también nuestro orden de cómo repartiríamos los premios. Bueno, pues ya se acabó el concurso, y estoy aquí con el consejo de piano, Rodrigo, Amir, y nosotros ya decidimos cómo repartiríamos los lugares, entonces, ¿quién quedaría en primero? Definitivamente, Saúl Ibarra, el piso. ¿Qué único piso en el mundo? ¿Segundo? ¿Cómo se llama? Rachid. Rachid Bernal, el segundo lugar, y el tercero para Pablo Suaste. Todavía no anuncian los ganadores, pero ya les enseñaré más adelante si coincidieron los jurados con nosotros. Fue decisión unánime. Fue decisión unánime de aquí del consejo pianístico. Y bueno, finalmente, después veríamos que no estábamos tan perdidos en este orden, pero no le atinamos a todo, el único que le atinó fue uno de nosotros. En el segundo lugar, pasamos a la premiación del tercer lugar. El jurado decidió que es para Pablo Suaste Chequizola. Un lugar corresponde a, desde Guadalajara, Saúl Ibarra. El ganador del primer lugar del noveno concurso nacional de piano, Angélica Morales, llamada es Rachid Bernal. ¡Pero no sé ni qué siento, pero no me hizo mucha, mucha tensión! y no sé, es muchos sentimientos encontrados ahora de tanto esfuerzo que realmente sé que vale la pena y no sé dónde es la meta, era un sueño cumplido y pues a seguirle adelante siempre esto te hace como tener más disciplina realmente veo que de alguna manera estoy creciendo que el jurado pues hace la deliberación quizá de una manera para bueno, que saben exactamente qué calificar y me siento de verdad, no que por emoción de esto simplemente yo quiero seguir adelante y pues sí por ahora yo quiero continuar con mi maestría donde estoy estudiando con el ministro Joaquín Achúcar en Estados Unidos por ahora mi idea es eso, seguir estudiando, seguir creciendo y pues sí, seguir adelante y bueno, todos pueden tener una opinión de si les pareció bien esta repartición de los premios o no a mí algo que me gustó personalmente fue que en la edición pasada Rashid había quedado en tercer lugar y digamos que desde un punto de vista de evolución, de historia, de seguimiento de estos pianistas se me hizo satisfactorio que ganara el primer lugar porque bueno, no es cualquier cosa participar en dos ediciones seguidas de este concurso y además no es cualquier cosa en las dos llegar a la final no es cualquier cosa tocar todo ese repertorio a ese nivel y bueno, muchas veces en estos concursos siempre es difícil decidir un ganador de todos modos porque todos los participantes tienen un gran mérito tan solo por participar, el tener esa cantidad de repertorio lista es bastante difícil tenerlo, como les digo, a ese nivel igual es muy complicado y llegar a una final tan solo de este concurso es algo bastante significativo y bueno, también algo que me gustó mucho fue que en esta ocasión los jueces compartieron su opinión de manera más extensa sobre los concursos sobre la formación de los pianistas y otras cosas entonces les dejo ese video también para que lo vean y bueno, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a ver el concurso los que viven aquí también en la Ciudad de México déjenme en los comentarios qué pensaron de la final qué pensaron de cómo quedaron los premios y bueno, cualquier cosa que quieran comentar, sí, déjenla aquí abajo espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal, síganme en las otras redes sociales por ahí les comparto muchas otras cosas en el concurso, por ejemplo, les estuve compartiendo algunas fotos del programa un poquito también de la participación de los concursantes en sí y bueno, nos vemos para el próximo video Buenas tardes, soy Mauricio Nader, concesista de piano bueno, los concursos son muy importantes en cualquier disciplina y en este caso el concurso nacional Angélica Morales es de muchísima importancia porque es el concurso nacional más importante de nuestro país siempre hay entre mucha gente la idea de si en la música debería existir la competencia o los concursos o si no y yo después de pensar un poco, mi reflexión es que en la música no hay competencia pero para hacer música sí hay competencia entonces en resumen, para mí sí son sumamente importantes las competencias te enseñan, te enseñan al participante muchísimas cosas es un reto brutal, no nada más musical, sino técnico, psicológico, de autocontrol, de concentración de miles de cosas que siempre, ya sea que ganes o que no ganes o que llegues a la final o no siempre te dejan muchísima experiencia y mucha sabiduría mucho más que si te quedas en tu casa pensando cualquier otra cosa es decir, yo sí les recomiendo a todos los jóvenes que compitan para mí este es un concurso muy importante y muy especial a lo largo de los años en los que se han hecho las diversas ediciones he sido tanto asistente como participante me parece que es un concurso muy importante que le da una ventana a las nuevas generaciones de pianistas jóvenes y que a su vez homenajea a una pianista de una trayectoria tan importante en México para mí una de las artistas mexicanas más importantes del siglo XX, Angélica Morales mi impresión es que hay una generación muy entusiasta una generación que está buscando un nivel profesional creo que con mucha más seriedad y con mucho más ainco que probablemente en algunos años, en promedio general siempre ha habido jóvenes que despuntan y excelentes pianistas pero creo que el promedio de hoy en día podría considerarlo que es aún más alto y creo que en buena medida se debe a que los chicos son conscientes de cómo se está llevando el nivel en términos internacionales al poder tener contacto con medios electrónicos al poder estar al pendiente de más convocatorias de concursos de participar en otros concursos pues llegan a este evento, a la Angélica Morales con una preparación bastante fuerte y me da mucho gusto eso como maestro también, ahora no tuve ningún alumno participante pero ojalá que en algún futuro pueda tener algún alumno en esta competencia bueno, la relevancia del concurso Angélica Morales pues ya está más que probada y comprobada gracias a ello hemos tenido la oportunidad de descubrir y se han descubierto muy buenos pianistas que vienen a fortalecer vienen a dar nueva vida a la música mexicana bueno, lo fascinante de estos concursos también es en el proceso de escucharlos en el proceso de ver con cuidado y cómo escoger lo fascinante es la... y lo que es de lo más valioso diría la diferencia, las distintas personalidades qué es lo fascinante y qué es lo que hace también lo fascinante en general en el arte hablando del concurso es como que bien importante ver estos jóvenes pianistas qué hacen en el momento espontáneamente qué es lo que hacen y obviamente todo eso pues es la... eso van creciendo y lo van... ellos mismos lo van descubriendo en el escenario porque ahí es donde crecen, ahí es donde ven donde se dan cuenta qué es lo que hace falta y también donde se dan cuenta qué es lo que implica estar en un escenario ellos te han deinator elante yo aquí ya lo recuerdo Gracias.